A todos es un placer volverlos a ver, no los he visto por dos largos años en este escenario Al parecer ya han visto mi colección de máscaras, mis favoritas son la alta romana y la del zombie No una huerta donde cultivo de todo, por ejemplo pera, fresa, ajo, piña Mi actividad favorita es, el canto y muchos de ustedes ya lo saben Ahora me iré a levantar sobre el escenario, jajaja Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Lo hiciste bien esqueleto? Recuerden que pueden dejar sus pronósticos en los comentarios y ahora vamos con las pistas del siguiente participante. Callejero en uno de mis tantos viajes. Ahora mi próximo viaje es ir al escenario de Pines la Castellina. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!